Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente otra vez a esta sesión en vivo. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Carlos, bienvenido. Carlos, aquí ya estaba súper puntual esperándonos. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenidos. Platíquenos quien se vaya conectando, ¿a qué país se quiere ir a vivir o qué? Cuéntenos por qué están buscando trabajo en otros países. Quien se vaya conectando, preséntense para saludarlos. ¿A dónde se quieren ir a trabajar? ¿Qué es lo que les llama la atención de irse a otros países? O incluso si no se quieren ir a otro país, ¿qué están buscando, no? Están buscando un trabajo remoto para trabajar en una empresa extranjera. Cuéntenos en los comentarios, Carlos, platícanos un poquito más de lo que buscas. Y justamente les vuelvo a presentar nuevamente rápido a Víctor. Víctor es coach y cofundador de Dream Job Company y es el súper, súper crack que ayuda a muchísimos candidatos y trabaja mucho más a profundidad con ellos. Así que el día de hoy hemos visto que varias personas nos han escrito como, oye, el curso de empleabilidad acelerada me ayuda si me quiero ir a vivir a otros países, si quiero buscar trabajo en otros países o me ayuda si quiero entrar a compañías extranjeras, el curso de empleabilidad me ayuda. Y sí, claro que sí ayuda. Justamente Víctor les va a dar ahorita un par de consejos, una probadita simplemente de algo que les enseñamos mucho más a profundidad dentro del curso de empleabilidad acelerada. Este live solamente va a ser una probadita, ¿ok? Un trailer de lo que va a haber dentro del curso de empleabilidad. Y sobre todo que va a ser un poco spoiler esto que les voy a decir. Pero cada día estamos dando un bono diferente para que se inscriban al curso de empleabilidad acelerada. Y el bono que sigue, uno de los bonos que van a seguir los próximos días, es esta clase. Vamos a dar una masterclass especial. Vamos a invitar expertos a gente que ha ayudado en temas también legales a otras personas a irse al extranjero y demás. Entonces, invitaremos invitados. Vamos a entrar a mucho más profundidad de cómo puedes hacer para irte a vivir al extranjero, buscar trabajo en otros países. Así que este live simplemente es una probadita. Luego les diremos más a detalle. Y seguimos con esta fiesta de bienvenida. Bienvenidos a todos los que ya se inscribieron al curso de empleabilidad acelerada. Nos va a encantar trabajar con ustedes. Y en los comentarios les voy a estar también poniendo cómo pueden inscribirse. Porque acuérdense que hoy hay un bono especial, que es una llamada de 15 minutos con Víctor, conmigo, con el equipo, donde vamos a hablar de los temas que a ustedes les interesa. Este bono termina el día de hoy a las 7 de la noche. Y luego vamos a planear cuándo tenemos esa llamada con ustedes. Pero si se inscriben al curso de empleabilidad hoy antes de las 7 de la noche, van a tener este bono para trabajar mucho más en profundidad con nosotros. Esta llamada de 1 a 1 de 15 minutos. Así que, Vic, te dejo ahorita el escenario, básicamente, te dejo el micrófono para que nos puedas dar un poco de esta superclase. Excelente, Jimena. Pues muchas gracias y muchas gracias por estar aquí conectados a todos los que ya andan por aquí. Justamente vamos hoy a tocar ese tema de cómo lograr oportunidades en otros países. Y lo primero que quiero contarles es que hay muchos fraudes allá afuera. Hay mucha gente que está pagándole a compañías por irse a otros países. De hecho, hay una de ellas que está utilizando nuestro nombre. No somos nosotros. Si por ahí la ven, por favor, repórtenla. No les voy a decir ni cómo se llama. Es un fraude lo que les pide dinero por adelantado. Nadie te debe pedir dinero por adelantado para nada de un proceso de reclutamiento, ni para exámenes psicométricos, ni para entrevistas. Si alguien te pide dinero por adelantado para un proceso de reclutamiento para darte un trabajo, eso es un fraude. Es como decía Chabelo, eso es, cuéntenselo a quien más confianza le tengan y mucho ojo, ¿no? Porque todas esas cosas solamente quieren aprovecharse de los candidatos. Todo lo que brilla no significa que sea ahora y es importante que ustedes sepan cómo buscar trabajo de manera segura, de manera legal y que esto les permita lograr oportunidades, ¿vale? El día de hoy les voy a compartir dos herramientas que pueden estar ocupando y algunos otros consejos para mejorar estas herramientas. Como decía Jimena, esto es nada más un un tráiler, un sneak peek de lo que vamos a ver justo dentro de la clase de la masterclass que vamos a preparar. Ya tenemos cuatro masterclass preparadas con cuatro personas de nuestros candidatos que ya han logrado dar el salto. Dos de ellos a Canadá, uno a Europa, otro a Europa, Canadá, no a Europa, Estados Unidos y en México también. Justamente la idea de todo esto es tener todas las mayores experiencias para poderse compartir a ustedes el día de hoy, ¿vale? Y estos candidatos que dice Vic son las personas que vamos a invitar, ¿ok? No son las personas que hemos ayudado en total, hemos ayudado a muchas personas, pero van a estar aquí con ustedes y ya les iremos mandando más información por WhatsApp, por correo, de cuándo van a estar estas personas para que les pregunten, para que conozcan, para que vean su experiencia con este curso de empleabilidad y se sientan más a gusto de inscribirse. Vic, perdón, rapidísimo, voy a contestar la pregunta de Ramsey que dice, yo me quiero inscribir, ¿se puede hacer en dos pagos? No manejo tarjeta de crédito. Sí, Ramsey, sí se puede hacer en dos pagos si no tienen tarjeta de crédito. Ahorita en los comentarios voy a escribir en dónde pueden realizar el pago si no tienen tarjeta de crédito. Listo, Vic, ahora sí, arráncate. Excelente, buenísimo. Y lo primero, y aunque yo suene repetitivo, es conocer y tener una visión. Por ahí el otro día les compartía un dicho de un proverbio japonés que decía, visión sin acción es un sueño y acción sin visión es una pesadilla. Si tú quieres nada más ir al extranjero, pues no sabes ni a dónde, ni cuándo, ni cómo, vas a vivir una pesadilla o vas a estar viviendo en un sueño que no se va a cumplir. Para cumplir ese sueño y para materializar este sueño, tienes que tener una visión de qué quieres, qué puedes hacer y a dónde lo vas a hacer. Ahora, hay dos formas de trabajar al extranjero. Está la forma de irse físicamente a otro país. Ahorita vamos a hablar de esa. Y está la otra forma del trabajo virtual. Primero vamos a tocar la forma del trabajo físico. Para ir a trabajar a otro país es importante que sepas que tú tienes que tener una visa de trabajo. O por lo menos vas a entrar tal vez primero con una visa de turista y tienes tres meses para conseguir una visa de trabajo. Y esta visa de trabajo, en el caso de muchos países, primero tiene que ser solicitada por la empresa en la que vas a trabajar. Sí, hay algunos abogados que te pueden ayudar. Y sí, a veces esos abogados te van a cobrar. Pero es cuando ya tienes un empleo. No antes de tener un empleo, ¿no? Y en muchos casos, la mayor parte de las legislaciones de los países a los que tú tienes que trabajar o quieres ir a trabajar, te van a tener, bueno, la compañía va a tener que justificar que tú eres un mejor candidato que los candidatos nacionales, ¿no? Todas las compañías que trabajan en diferentes países tienen que justificar que los candidatos nacionales no tienen las capacidades para trabajar y que básicamente tienen que contar a un empleado extranjero. Por eso es que es complicado hacer este brinco. Sin embargo, también se puede hacer, ¿no? Una vez que tú tengas esa característica, ¿no? De haber decidido si quieres irte físicamente a otro país y que debes de tener esa visa de trabajo, o por lo menos tienes un tiempo disponible para conseguir este tipo de trabajo. En la segunda parte es poder conseguir un empleo de tipo virtual. El empleo de tipo virtual es muy sencillo y es un empleo que consigues desde tu país y puedes estar trabajando con compañías que están en otros lugares. Les voy a compartir rápidamente mi pantalla porque aquí les compartí la pantalla y ven, ya está listo, ya se ve mi pantalla. Van a ver LinkedIn. Les recuerdo que en LinkedIn estamos Jimena y yo y está la página de Dreamo Company. Aquí pueden entrar a ver los 3,000 seguidores que tenemos en Dreamo Company, todos los cursos, todos los programas, toda la gente con la que trabajamos, porque ya somos, no somos 13, hay gente que dice que trabaja para nosotros que no es cierto, ¿no? Pero estamos ya parte del equipo, Claudia, Vanessa, Jimena, Víctor, no, todos estos no son, vean, ni siquiera existen, ¿no? En la cuenta. Sin embargo, es importante que conecten con Jimena, conmigo y que podamos estar en contacto directo. La plataforma que les quiero contar es una plataforma, todavía no voy a entrar a LinkedIn, LinkedIn ahorita voy a entrar porque es importante que lo sepan. Es una plataforma que se llama Upwork. Ahora, ¿qué es Upwork? Es una plataforma que te permite contactarte con compañías, con empleos para comenzar a trabajar desde donde tú estás. Por ejemplo, tú te tienes que lograr, este es el Upwork de compañías, me voy a lograr como si fuera un candidato todavía, ¿no? Y aquí te dice qué es lo que quieres hacer. O buscar talento, en este caso yo estaba logado a buscar talento, porque muchas de las empresas con las que trabajamos también buscan empleados de otros países, ¿no? Tal vez ellos están basados en Colombia y quieren mexicanos, tal vez ellos están basados en México y quieren argentinos. Todo esto es muy importante porque el mundo ya está interconectado. Si bien la interconexión no es al 100%, sí es importante que lo sepan y Upwork es una plataforma que te permite ofrecer tus servicios freelance de lo que tú sepas hacer y que seas profesionista y específico. Aquí dice Find Work y luego puedes encontrar trabajo basado en tus skills, ¿no? Es importante que aquí tú subas qué sabes hacer, qué tipo de trabajo, en qué áreas de, por ejemplo, aquí vienen estas áreas como IT, diseño, finanzas, administración, ingeniería, ingeniería, legal, ventas, marketing, escritura, transcripción. Vienen también trabajos en compañías, ¿no? Por ejemplo, yo como psicólogo creo que podría entrar en HR and Training. Voy a buscar Work en HR and Training. Estoy buscando trabajo como freelance. ¿Por qué? Porque no quiero irme al extranjero, porque prefiero trabajar en una compañía de tipo freelance para poder tener 10, 4, 5 proyectos, ¿no? De hecho, puedes tener muchos proyectos en el tiempo. Te piden que te logues con la cuenta. Yo voy a usar mi cuenta de, de, del trabajo que es victor arroba dreamworkcompany.com y justo voy a poner, hoy otra vez me regresó al trabajo de, de, de la empresa, pero déjenme ver si me puedo regresar a la de las oportunidades. Ajá, ajá, aquí, ah, no, jobs. My jobs. Aquí está, no tengo trabajos porque no busco un trabajo, pero puedo buscar trabajos de, aquí está, talento. Search, no, search talent, no, es, ah, 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 search jobs y es talento. ¿Por qué? Porque ese es un término clavo que yo puedo hacer, ¿no? Y de este lado viene lo que viene que tengo que hacer. Por ejemplo, un editor para el podcast y dice, ¿cuánto te pagan? Dice que te pagan 20 dólares. Tal vez es 20 dólares la hora. Y esta compañía, aquí te dice dónde está, basa en Estados Unidos, y que ha gastado 9 mil dólares en esta parte de edición para el podcast, ¿no? Tal vez, si tú quisieras eso, también tienes que empezar, uno, a hablar inglés, ¿no? Para entender. Dos, a calificar y a tener condiciones, skills, para poder editar un podcast. Por ejemplo, yo, Víctor, puedo ser un reclutador de talento. Aquí me pagan por hora de 5 a 10 dólares. Este trabajo está basado en Estados Unidos y el pago también está verificado, ¿no? Hay 5 propuestas más o menos y el trabajo más o menos dice 30 horas por semana. Más o menos 30 horas por semana serían 5 horas al día. Imagínate, si trabajas 5 horas y te pagan 10 dólares, te bajas por 50 dólares, que más o menos son mil pesos, mil pesos, 5 mil pesos a la semana, te pagan 20 mil pesos al mes trabajando, haciendo esto de manera freelance y teniendo todo el día, casi casi para ti, solamente trabajando 5 horas al día. Aquí en este lado puedes también poner tus características. Y puedes entrar también aquí a ver qué es lo que se requiere, ¿no? Qué hables, qué hagas, qué tienes que hacer. Todo esto vienen las características aquí, ¿no? Y para eso también tenemos que tener un buen currículum. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos que postularnos a trabajos y necesitamos un currículum. Y nuestro currículum tiene que tener las características que requiere la vacancia, ¿no? No es nada más así como, ay, me gustaría trabajar como editor de un podcast, ¿no? Porque si yo no tengo la capacidad de editar un podcast, pues básicamente lo que estoy haciendo es orientarme al fracaso, ¿no? Aquí hay otra headhunting, aquí este paga de 5 a 20. Este está en Saudi Arabia. Pero vean, este no está verificado. Este tendría yo cuidado, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro de pago verificado. Esto es un ucraniano nativo que promueve un video para no la guerra. Pero bueno, yo no soy ni ucraniano, no soy nativo. Esto no me sirve. American Female Team Voice of Narration. Esto tampoco me sirve. Yo no soy American Female. HR Recruitment and Head Hunters de 4 o 5 horas la hora en Estados Unidos. Esta compañía está verificada. Ha gastado 100 dólares voiceover artist por social media and video content. Esto no lo puedo hacer. Vamos a ver qué más hay. Y esto nada más es por buscar la palabra clave talent. O puedo poner and HR. Esto que estoy haciendo se llama búsqueda booleana. Y la búsqueda booleana lo enseñamos en nuestro método búsqueda de empleo en la digital. Este, por ejemplo, paga Research Assistant for Hacking HR de 5 a 10 dólares está en Estados Unidos por la hora. Son menos de 30 horas a la semana. Imagínense, si trabajo 5 horas por 20, son 100 al día. 100 al día son 2,000 pesos. 2,000 pesos son más o menos como 10,000 a la semana. Son 40,000 al mes. Seguramente en México no hay un trabajo tan, tan fácil de esta manera. Sin embargo, tengo que ver en qué concierne. Justo por eso, nuestras herramientas son importantes no nada más para comunicarlo, sino para conocer este tipo de plataformas que nos pueden permitir un trabajo freelance. Ahora, si no queremos un trabajo tipo freelance, LinkedIn es una gran opción. Ahora, ¿Linkedin qué es? LinkedIn es una red social. Y en esa red social podemos convivir con una gran oportunidad de profesionistas. Para esto hay tres formas de hacerlo. La primera forma es que LinkedIn es como un currículum. Y para eso tenemos que tener nuestro perfil correctamente redactado. Por ejemplo, tu foto, tu headline, para que se entienda. Tienes que tener tus características, tu empleo. Tiene que ser tu perfil interesante. Tiene que ser atractivo. Ahora, tu perfil tiene que estar también redactado, no nada más en un idioma. Aquí arribita van a ver que mi perfil esté redactado en español para obtener oportunidades en México. Y en inglés, para que también las oportunidades lleguen a mí. ¿Por qué? Porque la forma en la que me están buscando las empresas puede ser en inglés o en español. Y para que las palabras claves lleguen a la persona correcta o la persona correcta de conmigo. Tienen que tener redacción en español y en inglés. Y tú también puedes poner, si manejas algún otro sitio más, los diferentes idiomas que puedes manejar. Por ejemplo, aquí añadir tu perfil en otro lenguaje que es francés. Si yo hablara francés y te lo voy a pedir, me llamaré como le... Y creo un perfil. Bueno, aquí esto. Y así ya se crea mi perfil en español, en inglés y en francés. En lugar de llamarme Víctor, me voy a llamar le pupo. Sin embargo, es importante, de nuevo, que sean muy éticos. Esto yo sé que estoy jugando. De hecho, estoy tan jugando que ahorita voy a eliminar mi perfil en francés. Porque esto nada más era para que ustedes aprendieran cómo poderlo hacer. Porque, de esa manera, nuestro perfil de LinkedIn no nada más está limitado a nuestro idioma. Les voy a dar un poco de estadísticas. Resulta que, en México, el setenta y tantos por ciento de la gente no habla inglés. Por tanto, si tu perfil está redactado en inglés, pero tú hablas el directorado en español y buscas candidatos como tú, pero tu perfil está redactado en inglés, no, 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 no te va a encontrar. ¿Por qué? Simplemente porque tu perfil está redactado en inglés. Y tal vez tú pienses, oye, pero le da más cachés a redactado en inglés. Y sí, pero lo mejor es retener dos perfiles. Y no es crear un perfil con un nombre, otro perfil con otro nombre, sino que el LinkedIn te da la posibilidad de crear tantos perfiles como tantos idiomas tú puedas tener. Esto hace que la plataforma sea inteligente. Por ejemplo, si yo voy a buscar un candidato en Alemania. Alemania and HR. Y voy a buscar People. Gabor Wagner es una persona que vive en Berlín. Él tiene un perfil en, seguramente va a tener un perfil en alemán y tiene un perfil en inglés. Pero a mí me muestra su perfil en inglés. ¿Por qué? Porque la plataforma detecta que Víctor y Wagner o Gabor hablan inglés. Entonces, hay que entenderse. ¿Por qué a mí no me muestra su perfil en alemán? Porque yo no tengo alemán. Seguramente a Gabor no le va a mandar mi perfil en inglés. ¿Por qué? Porque en español. ¿Por qué? Porque Gabor no va a entender mi perfil en inglés. Y esta plataforma es muy inteligente. Por ejemplo, yo no sé qué diga aquí. Esper, gel, save, un papier. No tengo ni idea qué sea, ni si lo pronuncie bien. No tengo ni idea, ¿no? Sin embargo, es importante que ustedes tengan los idiomas en su perfil que lleguen a manejar. Que si quieren ir también a un lugar, empiecen a trabajar en el idioma, ¿no? Si yo quiero ir a Estados Unidos y no hablo inglés, híjole, va a estar complicado. Sí, en Estados Unidos se habla español. Y sí, por ahí hay algunos estudios, pero son estudios como pronósticos de manera formal que dicen que en el futuro, tal vez en unos 40 o 50 años, va a haber tres idiomas primordiales que son el inglés, el chino y el español. Pero uno nunca sabe a dónde se mueve el mundo, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que ir aprendiendo los idiomas a donde quisiéramos ir, ¿no? Por ejemplo, una de nuestras candidatas, Ángeles, que vamos a estar, estamos ahorita cuadrando qué fecha la vamos a invitar para que comparta con ustedes su experiencia de irse a trabajar a Canadá. Tuvo que empezar a aprender canadiense. ¿A qué me refiero con canadiense? No es un idioma, pero el canadiense es un tipo de inglés muy particular y también es un tipo de francés, ¿no? En ciertas provincias de Canadá se habla mucho más francés que inglés. Y ella dice, ella habla, dice que canadiense, porque los canadienses a veces hablan en inglés, a veces te hablan en francés, a veces se utilizan como palabras, como en spanglish. El spanglish no existe, no hay un idioma que sea spanglish, ¿eh? No es como, por ejemplo, lo que yo estoy hablando aquí. A veces hablo en inglés, a veces hablo en español, ¿no? Es ese canadiense lo que ella lo menciona, ¿no? Sin embargo, para ella fue importante empezar a aprender a hablar francés, a tomar clases de francés. Y una vez que la ha contratado una compañía, esa compañía le provió la visa de trabajo. Y una vez que está dentro del sistema, la embajada de México también le proveyó unas clases de franciscación o franciscación a cosas, ¿no? No recuerdo específicamente el término. Franciscación creo que es. Es donde ella aprende a hablar francés y, de hecho, hasta le pagan por aprender a hablar francés. Esto también vamos a hablarlo cuando tengamos la entrevista con ella para que sepan si ustedes quieren ir a Canadá. ¿Cómo ella lo logró? Vamos a hablar de la mentalidad para poder hacerlo. ¿Qué lo pueden hacer? Y primero, la primera parte importante para encontrar empleo en otros países es el perfil, ¿no? Que todo nuestro perfil mencione esas partes importantes. Por aquí también hay una sección que dice Open to. Open to finding new work, providing services, hiring. Finding new job, yo no lo recomiendo porque en esto LinkedIn te pone una cosa verde. La foto es muy importante. Es tan importante que es el primer elemento por la que la gente te acepta o te rechaza tu invitación, ¿no? Una foto que tú te vea raro, que se vea desactualizada, va a hacer que tu perfil genere rechazo. Que no te acepten, que si tú les escribas un mensaje, te rechacen, ¿no? Y si tu foto tiene la mitad de tu foto con un banner verde de Open to networking, es algo que nosotros no recomendamos porque también muchos de los perfiles más bajos en LinkedIn empiezan a tener esa opción, ¿no? Pueden poner el Open to, sí lo pueden poner, sin embargo, no pongan el banner, ¿no? Voy a poner aquí Add to profile y aquí dice cómo me ponen el banner, ya lo ven acá abajo. Lo voy a poner y ahorita lo voy a quitar, ¿no? Yo trabajo tanto en la fotografía para que de repente, para que de repente voy a poner un banner que ni siquiera ese banner no me da absolutamente nada. Que ese banner lo empezaron a utilizar perfiles muy bajos en la red. De hecho, este banner lo voy a quitar porque yo no estoy Open to work y es, bueno, ahorita lo voy a quitar. Sí, Details. Aquí puedo poner títulos, pero también puedo poner que estoy abierto, pero no pone el banner, ¿no? En esta segunda parte voy a poner Delete from profile, Delete y ahorita me lo va a quitar. De hecho, ya me lo quitó nada más, lo tengo que, ahí está, ya lo quité, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una vacante, ahorita no tenemos vacantes, podríamos mostrar que estamos contratando, ¿no? Y de hecho, ahorita también les voy a contar qué pasa detrás de una vacante dentro de LinkedIn. Porque la primera parte es tener tu perfil, ¿no? Y tu perfil completo, porque tu perfil te va a ayudar a postularte, tu perfil te va a ayudar a hacer networking, a conectar con gente. La otra es tener claridad en qué tipo de compañías quieres trabajar y en qué lugares. Pensemos que yo quiero trabajar en Estados Unidos y en la compañía de Nike. Pueden encontrar, hice una búsqueda booleana a Estados Unidos, a Nike, y voy a buscar la plataforma aquí, yo. Y, EU, pero viene un término, voy a buscar, mejor, United Pets of America, a Nike. Y no hay tantos empleos en Nike en USA, ¿no? Voy a buscar, voy a buscar, otra vez, términos, Nike and Talent, que es lo que yo sé hacer. Luego aquí voy a buscar en Onsite o Remote. Y lo puedo buscar en compañías y filtros. Aquí Nike no me sale que tenga empleos de talento, pero Nike and Sale seguramente me va a salir que hay. Vean, ese sí hay un montón, ¿no? Vendedor y puedo buscar la fecha, la experiencia, la compañía, el lugar, dónde, y voy a buscar. And, voy a buscar mejor Canadá. Aquí no hay Canadá, en Nike voy a buscar Nike and Canadá, a ver si me encuentro algo, ¿no? En lugar de perder tiempo en algunas bolsas de trabajo, a lo güey, puedo buscar más específico en búsqueda booleana. Y también LinkedIn, como plataforma, va a leer tu perfil y te va a empezar a recomendar vacantes que coincidan con lo que tú buscas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya leyó que son mis recientes búsquedas. Pero, basado en mi perfil, sí, yo tengo Premium, pero Premium no te da nada en específico, nada más los cursos. Si ustedes me preguntan, ¿vale la pena pagar Premium? No vale la pena pagar Premium. Premium cuesta como 600 pesos al mes y no es que te dé algo específico para prepararte. Más que el curso que cuesta mucho menos de la mitad, que es un curso que te llevas toda la vida, ¿no? Y al final no caduca, ¿no? Pero, por ejemplo, tener tu perfil completo, te voy a empezar a recomendar vacantes, ¿no? Por ejemplo, Recruitment Marketing Specialist en Amazon, Influencer Expert. Sí, consiguió un poco con mi perfil, Talent Meet and Greet, Department Manager en H&M en México, Mindfulness and Meditation Content Manager, Recruitment Manager en Pinterest, ¿no? Y aquí me dice que yo soy un top applicant. Eso sí me lo dice por tener Premium, ¿no? Pero yo no voy a aplicar. Pero no me sirve de nada porque no me está aplicando, ¿no? Un fitness coach, pues podría ser también, pero no lo voy a hacer. Un non-tech recruiter, Prime Amazon Video, reclutado otra vez. Ejecutivo especial, atracción, talento otra vez. Gente, reclutamiento, director. Este trabajo no consigue con el trabajo de diseños. Pero anteriormente, ahorita en la busca, busqué Sales y lo buscó tres veces. Nike and Sales, Nike and Canadá. Entonces, la plataforma encontró inteligentemente que a mí mi perfil es reclutamiento, pero me interesa también Sales. ¿Por qué? Porque se lo he dicho, porque lo he puesto. Y me empieza a recomendar trabajos también de Sales, ¿no? Entiende todo lo que yo uso. Gerente de tres culturas, jefe de carrera en pedagogía, NKTPEC, freelance, Valtech, no sé, influencer. Y voy a entrar a alguna. Vamos a ver cuál pensemos que me interesa más. Voy a, vi esta de non-tech recruiter, de Prime. Ahí está. Y aquí, ahorita, hay 143 candidatos postulados. Lo que significa que yo compito contra ellos tres. 143, perdón. Y que esta publicación se hizo hace dos semanas. Hay dos formas, que es la que dice Easy Apply. Voy a entrar a esta que es Easy Apply. Esta Easy Apply me da la posibilidad de contactar con Karen, ¿no? A Karen yo le mandaría un mensaje, la invitaría primero a conectar. Hola, Karen, ¿cómo estás? Le mandaría un mensaje. Justo el mensaje lo armaría a través de mi estrategia de personal branding, ¿no? Justo hablaría con ella, no nada más de, te mando mi currículum, sin nada. Porque si no, otra vez caemos en una solicitud directa de currículum, ¿no? Esa es la peor forma de conseguir trabajo. Y, de hecho, hablando de esto, aquí, en algunas oportunidades, te dice cuáles son las características que busca la vacante, ¿no? Dice inglés, human resources, communication, coaching, project management, engineering, sales training, personal training, strategic planning. Yo tengo tres de las diez. Si yo tuviera diez de las diez, sería el top applicant. Ahora, ¿qué puedo ir haciendo cuando detecto que hay una vacante que me interesa? Pues, básicamente, primero, ir a mi perfil. Y en tu perfil tienes las skills. Y esas skills tienes 50 para poder agregarlas. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita ya llené el tope de las 50 skills. Si yo quisiera agregar una, no puedo, porque ya llegué al límite. Aquí hice que ya llegué al límite de las máximas skills. Pero, por ejemplo, voy a quitar una skill que tal vez a mí no me importa o no me interesa. No la tengo validada. Porque yo la puse y nadie me la validó. La skill que puse es fashion design, ¿no? Y ese es un ejemplo nada más. La voy a eliminar. Delete. ¿Para qué? Para tomar un skill que requiere la vacante. Control-C. La voy a esperar aquí con el más. La voy a añadir. Communication. Communication. Save. Ya tengo mi perfil, pero nadie me la ha validado. ¿Qué podría hacer? Por eso también es muy importante que tengamos, que nosotros en nuestro sistema tengamos la comunidad. Voy a mi grupo de empleados de acelerada en Facebook. Oigan, chicos, ¿me pueden agregar, me pueden validar la skill communication? Porque hay una vacante que me interesa, ¿no? Por aquí compartimos y nos ayudamos entre toda la comunidad para avanzar. Y lo siguiente que yo sé es que ya tengo 4 de 10 skills. 5 de 10. 20 o 10 de 10. Por tanto, me posiciono como el candidato más interesante para este empleo. Y ahorita les voy a enseñar cómo, cómo, cómo se ven las vacantes detrás de LinkedIn. Cómo se ven tus postulaciones y cómo LinkedIn te agrega, ¿vale? Ahorita nada más déjenme pasar a este otro tipo de aplicaciones. Cuando te pide aplicar en otra plataforma, ¿no? Aquí te ven la descripción de la vacante. Ya hemos hablado en la clase 2 y en la clase 3 sobre el currículum y de cómo usar WordCloud para detectar las palabras claves de nuestro currículum o cómo detectar las palabras claves de una vacante. En este caso, voy a tomar la vacante. La voy a poner aquí. Voy a irme a la Jason Davis WordCloud. Voy a detectar cuáles son las palabras claves que esa vacante requiere. Voy también a ver si mi currículum cumple con esta. Recruiting, experience, ability, drive, video, programs, organization, award winning. Eso no lo tengo, pero puedo poner algún logro donde haya ganado un premio. Creative, sourcing, entertainment, leadership, customers, hiring, candidates, qualifications. No sé, hay muchas palabras, relationship, ¿no? Que tal vez en mi currículum no vienen. Para eso es importante primero entender qué comunica mi currículum con esta herramienta y luego qué quiere la vacante para ocupar, cambiar mi currículum basado, otra vez, éticamente, ¿no? Sin mentir, sin exagerar, porque si no voy a perder. Igual que gano la oportunidad, la voy a perder. Para agarrar y aplicar, ¿no? Para que ese currículum justamente llame mucho más la atención de, primero, que pase la calificación del robot. Que en este caso, si me postula en la plataforma, yo estoy seguro que Amazon lo primero que lo va a hacer es leerlo con un robot. De hecho, justamente por eso les quiero contar de LinkedIn. LinkedIn no tiene un robot, no tiene una TS per se, pero sí te organiza tu información de una manera muy, muy, muy particular, ¿vale? Ahora, una vez que tengamos esto, también podemos empezar a buscar por aquí empleos. Si Amazon es la empresa de nuestros sueños, así como encontramos, no sé, tal vez, tal vez Amazon no es la empresa de miseria, ¿no? Pero tal vez Pinterest sí, ¿no? Aquí voy a aplicar. Tal vez me interesa, no me interesa. Aquí, en este caso, viene también la persona que está reclutando, que es Alison Ludie o Laudy. Aquí la invitaría a conectar. Le pido hasta enviar un mensaje. Oye, fíjate que me encontré, y no les voy a decir qué mensaje contar, porque eso lo decimos en nuestro curso, pero lo invito a conectar porque LinkedIn es una red de contactos. Por eso, otra vez, es importante que nos puedan agregar a mí, a Jimena y a los demás miembros del equipo de DreamWorks. Este es mi perfil. Mi nombre es Víctor Rojo, es Gavito, y por acá debe andar el de Jimena, que está por acá, ¿no? Justo para que nuestra red se siga incrementando y la red de ustedes se sigue incrementando. Porque ustedes no lo saben, pero cada que ustedes agregan un contacto, se están robando los contactos del contacto. Hay tres tipos de contacto. Los de primero, los de segundo y tercero. El primero es el amigo que aceptó tus visitos, el contacto que aceptó tus visitos. El otro es los que dicen segundo grado, y lo van a ver con un numerito que viene por acá, el dos, que es el amigo de tu amigo que no es tu amigo, el contacto de tu contacto que no es tu contacto, pero te permite mandarle una conexión, que en este caso Andrea es así. Y luego vienen los contactos de tercer grado, ¿no? Que es algunos que ni siquiera los puedes ver. Por ejemplo, Alejandro Pérez Curi, seguramente, este es segundo. Está dentro de mi red, es amigo de algún amigo, pero le puedo mandar cosas. Pero hay gente que está fuera de mi red. De hecho, un ejemplo de gente que está fuera de mi red, que voy a buscar Dream Job Company, es la gente que dice que trabaja en Dream Job Company, pero que vive en otro país, ¿no? Hay gente que dice que vive en, y ahorita lo van a ver, dice que viven en Washington, en Padna, creo que esto es la India, ¿no? Yo no lo puedo agregar. ¿Por qué? Porque mi red no es suficientemente poderosa para llegar ahí. Si yo quisiera ser suficientemente poderosa, tendría que agregar gente de la India para llegar con esta persona y pedirle que lo quiten, ¿no? Todos estos no trabajan para nosotros. En Kenia, yo aseguro, sí, Dream Job Company está fuerte, pero no llega a Kenia, a Kakori, no sé, es más, no sé ni dónde está Kakori. Y Job Developer, no tengo idea, pero mi red no me permite ni siquiera ver quién está, porque dice, vean, están fuera de mi red y tengo limitada visibilidad. Para acceder a más videos, tengo que continuar creciendo mi red. Justamente la habilidad de contactar con otras personas, como con Jimena y conmigo, es ir creciendo nuestra red y con las demás personas que estén a su alrededor, ¿vale? Ahora, otra de las formas es, nada más postulándome, encontrando y teniendo listas de las empresas con las que me gustaría trabajar para ir revisando también justo oportunidades y hacer también contactos con las compañías. Y quiero enseñarles en estos últimos momentos que nos quedan, cómo, bueno, qué pasa detrás de una vacante. Por aquí, esta plataforma, ustedes no la pueden acceder, yo la tengo porque son los empleos que hemos buscado para otros clientes, como sponsorship specialist, líder de venta, servicio al cliente, community manager de YouTube y TikTok, diseñador junior Google Ads y si hay alguna vacante de estas a las que les interese y ustedes eran candidatos o van a ser candidatos de Dreamo Company, los candidatos con los que trabajamos son los primeros que conseguimos para estas vacantes. ¿Por qué? Porque son candidatos que tienen buenos currículos, porque son candidatos que tienen buena experiencia, porque ya saben qué hacer, qué decir, porque son candidatos que nos sentimos más cómodos recomendándolos. Pero les voy a enseñar rápidamente una vacante. Esta vacante tiene 199 aplicantes, es un diseñador junior, 199 aplicantes. Ahora, de 299, ¿cómo los ordena LinkedIn? Así se ve cómo entra una postulación cuando tú lo ves. Se postula aquí Gerardo, Tom, Jorge, Carlos. ¿Pero por qué Gerardo Rechi está en primer lugar? ¿Por qué Tom está en segundo? ¿Por qué hay algunos que ni siquiera le ponen que es not a fit? Vean, not a fit. Y que a mí de los 200 hay gente que no es fit. ¿Por qué? Por ciertas condiciones que tiene mi vacante. En este caso, yo puse que es en México, pero se puede trabajar en vía remota y que hay ciertas características. En este caso, vean, esta persona está en Bogotá y dice not a fit. ¿No? Y si entro a su perfil, podré encontrar que su perfil no tiene ninguna reacción, no tiene palabras claves, no dice nada, nada más viene mencionada dónde ha estado. Que sí, viene su currículum y no va a abrir su currículum porque ella no me está permitiendo compartir esa información. ¿No? Sin embargo, su perfil está vacío. Su perfil nada más está mencionado. No sé qué hace, qué, qué, qué ha hecho. Carla, igualmente está su perfil vacío. No tiene absolutamente nada. Solo sé qué ha hecho y dónde lo ha hecho y las fechas. No qué ha hecho. No hay palabras claves. Carla, es la misma. Delfina, igualmente. Y LinkedIn me los pone como not a fit, aunque seguramente pueden ser buenos canales para mi perfil, para mi vacante. ¿Pero por qué LinkedIn me los pone como que no son viables? Porque su perfil no dice nada. Porque tal vez tengan poquitos contactos. Porque tal vez no se conectan nunca a la plataforma. Porque tal vez tienen un perfil súper, súper, súper nuevo. Porque además sus interacciones son negativas. Porque la gente los está reportando también. Si ustedes no se conducen con respeto, con integridad en la red, la red los va a empezar a reportar. Si tienen muchos reportes, la plataforma los va a empezar a poner como not a fit y están bloqueando esas oportunidades. Si ustedes son de los candidatos que son como haters, ¿no? Que se van y se quejan de esta compañía me trató como basura, no me dio retroalimentación, no pasó nada. LinkedIn va a detectar eso, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que no va a empezar a poner oportunidades porque su presencia en redes sociales también es negativa. Porque la marca personal también corresponde a la presencia que tenemos en redes sociales. Ahora, voy a poner aquí a los good fit y van a ver good fit o maybe and the relevance a la gente me voy a pasar para acá aquí me lo está poniendo ahí está al principio a ver otra vez porque esos que son perfiles de good fit estoy seguro que tienen mucha más información y además adjuntan el currículum y además respondieron preguntas que son preguntas que yo hice ustedes no pueden saber la respuesta yo hice algunas preguntas ¿cuántos años tienes de experiencia utilizando Adobe Illustrator? yo puse ideal answer uno él tiene cinco copywriter uno él tiene cinco photoshop uno él tiene cinco posiblemente este candidato está sobrecalificado posiblemente pero no pierdo nada hablándole ¿no? entonces aquí nos va a ir clasificando y aunque sea mi contacto de tercer grado Gerardo Reci es el que tiene el mejor perfil de hecho me voy a meter a ver su perfil aquí está y puedo ver que él también tiene diferentes batch de LinkedIn porque pasó ciertas evaluaciones porque al tomar los skills aquí está tomó un quiz y estos quiz dicen que tú sabes usar algo por ejemplo si yo quisiera que me validaran Word tomaría el assessment y el assessment toma aquí como dice 15 minutos lo va a hacer súper rápido y lo va a hacer a lo bestia ¿por qué? porque lo que quiero es ver qué es lo que me viene y al final si una vacante requiere que yo sepa usar Word es mejor que esté calificado y no con una o con un skill nada más porque me lo calificó mi amigo o mi compañero sino porque la mía plataforma me dice que yo sé hacer ciertas cosas ¿por qué? porque tomé este examen que me dio LinkedIn ya voy a terminar y estoy seguro que no va a pasar porque lo contesté a lo bestia y vean no pase y me dice en 6 semanas puedes volverlo a tomar es privado nadie sabe que no lo pasa entonces dice que mi score está en el fondo al 30% de los mejores scores y que le tengo que aprender por tanto es importante que si vamos a aplicar un trabajo si por aquí conocemos que hay ciertas características basadas en lo que dicen los perfiles que requiero yo puedo tomar exámenes para ver cómo estoy cómo estoy calificado y cómo soy tan competente frente a los demás candidatos y LinkedIn es una plataforma que como les digo nos permite presentar nuestro perfil al mundo por ejemplo esta semana mi perfil ha tenido un incremento en las visualizaciones de hecho alguien Catalina ya anda por aquí viéndome si anda por aquí Catalina seguramente lo pudo ver hay un incremento luego a través del uso de las keywords puedo ver con qué palabras claves me están buscando las personas que buscan a alguien así a mí me buscan como Headhunter Talent Acquisition Recruiter Recruiting Specialist Recruiter el atleto todas estas cosas yo soy porque lo hice en mi perfil me buscan de estas compañías ahora me buscan de Dream of Company y está perfecto yo soy el que me está buscando de Dream of Company por eso lo puse y los perfiles que me buscan todo eso lo vemos en nuestro módulo la búsqueda de empleo en la era digital y finalmente todo esto es una herramienta integrativa que ocupamos que requiere autoconocimiento que requiere tener un gran currículum que requiere nuestra marca personal que son las primeras tres estrategias de nuestro módulo pero también requiere acción si ustedes no toman acción la plataforma no los va a ayudar Upwork no los va a ayudar no van a saber qué puede hacer y si además toman una acción que sea incorrecta eso en lugar de ayudarlos nos va a empezar a tener a limitar estas oportunidades voy a contestar algunas preguntas que andan por aquí en el chat Salvador pues más bien el terror el temor es caer en algún fraude o una falsa propuesta Salvador pues mira básicamente la forma de saber si es un fraude o no puedes buscar en Google el nombre de la empresa y poner y fraude y te vas a encontrar qué tipo de compañía si son fraude o no son fraude no voy a mencionar nombres porque ya me he metido en muchos problemas por mencionar nombres de compañías que son un fraude los candidatos de nuestro programa saben cuáles son un fraude o no los que no en este live público no va a ser público porque literal nos empiezan a atacar bien fuerte y en lugar de ayudar a conseguir trabajo nos ayudan a atacarnos y está muy cacho eso pero finalmente lo importante es darnos cuenta de que es un fraude o no Upwork ya te diste cuenta Salvador como aquí te puedes dar cuenta si la plataforma ya está de alta si ha generado ingresos cuántos han trabajado por ahí y todo Abel saludos ok bien perfecto es lo que nos permite la tecnología a ver aquí va a poder ver el video después justo por eso nuestro curso lo puedes ver 24 horas y días de la semana lo único que requiere es una conexión de internet donde quiera que estés puedes poder ahí ver Cristi me pueden proporcionar tu correo para enviarte mi CV y puedas darme tus comentarios Cristi si ya estás dentro del programa escríbenos al correo dreamworldcompany.com para que te lo podamos revisar ahí un coach va a poder revisar tu tu información si ya estás dentro del programa vale hay un Facebook user muchas gracias por tan excelente ponencia e información muchas gracias a ti no sé cómo te llamas aquí me sale que eres un Facebook user todavía Mari Ruiz ya estudiaba de alta en LinkedIn Mari excelente ahora ya sabes que tienes que redactar tu perfil de LinkedIn tiene que tener redacción tiene que tener palabras claves tienes que tener perfil en los diferentes idiomas que te ocupas y es importante también hacer conexiones con los demás Héctor García Garcilaso está buscando mejores opciones laborales lamentablemente tienen por lo menos el idioma inglés bastante clara inglés Héctor así que además de tomar este curso he comenzado a aprender inglés excelente mira ya sabes eso si tú quieres un nuevo futuro tienes que tener nuevas herramientas este curso el curso en realidad te va a ayudar a obtener las nuevas herramientas pero no te va a ayudar a hablar en inglés vale ser el mejor candidato también implica tener estas herramientas técnicas si yo quisiera ser nadador olímpico y no sé nadar tendría que ponerme a aprender a nadar ¿no? y tendría que ponerme a practicar para poder aplicar todo esto Héctor hola buenas lamentablemente no podré ver el video pero lo veré después excelente Héctor justo Alberto estamos aquí para poder aplicar Araceli ya quité la leyenda verde de mi foto requiero su apoyo para utilizar esta herramienta mejor excelente Araceli pues ya está dentro del programa tenemos híjole yo creo que como 20 o 40 acciones donde hablamos de Linkedin de qué hacer esto como dijo Jimena y como les he contado yo solamente es una probadita de cómo utilizar Linkedin para utilizar empleos en extranjero pero Linkedin no nada más en extranjero sino nacionalmente y finalmente todo eso es importante Héctor hola ya me escribí pero no veo ningún módulo habilitado es correcto Yair escríbenos si quieres al correo de info arroba dreamworldcompany.com para poder solucionar tu problema no debería ser correcto que no veas ningún módulo habilitado pero a veces la tecnología se tarda en cargar el contenido si no escribes un correo en 5 o 10 minutos va a haber alguien que te pueda estar ayudando ¿vale? Ismael muchas gracias por compartir tus conocimientos me interesa mucho el curso en prioridad pero desafortunadamente no cuento con el recurso económico para adquirirlo Ismael lo entendemos y te agradezco que estés aquí embargo es importante que tomes acción basada en lo que también te enseñamos si no tienes la posibilidad de exhibir el curso no pasa absolutamente nada lo que sigue en la posibilidad es tomar lo que te hemos enseñado en las 4 clases en las otras clases que también hemos dado en la clase en todas las clases que hemos dado y las que seguimos dando para que tu perfil vaya siendo mucho más potente si tú no lo viste Ismael y seguramente ahorita Jimena lo va a poner por aquí en pantalla mucha gente por tomar las 4 clases que dimos esa semana empezó a tener oportunidades inmediato 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 esa gente lo único que tuvo que hacer es invertir su energía y tomar acción cambiar su currículum apurarse y pedirnos el recomiendo tu currículum Ismael no te sientas mal por no tener el recurso económico para tomar el curso no pasa absolutamente nada toma los conocimientos síguenos a Jimena a mí y al equipo y a la página de Dreambox en LinkedIn en Facebook porque nuestro trabajo es ayudarte a conseguir el mejor trabajo y vamos a estar siguiendo las herramientas y dándote consejos para que tú puedas así como decía el otro día publicamos un reel que dice el trabajo de tus niños te está llamando ¿le vas a responder? y si le vas a responder ¿sabes qué le vas a decir? o ¿cómo hacer para que no perdias la oportunidad? justamente por eso es importante Ismael que tomes las herramientas que te hemos dado y que cuando sea posible también te integres para tener muchas más totalmente me encantó eso que dijiste Vic sabemos que hay gente que no tiene el recurso para unirse a este curso de empleo acelerada además de que damos facilidades de pago de que puedan pagar hasta 380 pesos al mes que es para hacerlo más accesible pero si no tienen la oportunidad de unirse por la parte económica esa es la intención de este entrenamiento el que tengan ustedes estas clases gratuitas que de hecho van a desaparecer el domingo van a desaparecer las clases así que si no las han visto tómenlas como dijo Vic muchas personas están teniendo resultados con el simple hecho de ver estas clases gratuitas pero porque están haciendo cosas diferentes y siguen haciendo las cosas que han venido haciendo hasta este momento y no les dan resultados definitivamente tienen que cambiar esa estrategia y este espacio del entrenamiento Dream Job Connect fue Dream Job Start perdón fue algo que nosotros creamos para darles esta información darles estrategias que nos han funcionado con otros candidatos y sobre todo que si ustedes están comprometidos con tener el trabajo de sus sueños cambiarse ya del trabajo nefasto que tienen realmente dar ese salto dejar la desidia a un lado dejar esa zona de confort que ya ni es zona de confort que más que nada los está incomodando si están listos para hacer ese cambio lo que les decimos y lo que hacemos es invitarlos a que tomen acción con este curso empleable acelerada que ustedes tengan un sistema para que atraigan esas oportunidades que no estén siempre ustedes los que están buscando ese trabajo es muy buena esa parte sin embargo también al tener todo actualizado tener todas las herramientas al día las estrategias también tecnológicas y demás estoy segura que van a traer muchos resultados si tienen la oportunidad de inscribirse nos va a encantar verlos dentro del curso empleabilidad acelerada únicamente abrimos 100 lugares pueden conocer más entrando a dreamjobcompany.com diagonal curso solamente dimos 100 lugares esto se va a terminar esta oferta especial que estamos dando a la gente que tomó este entrenamiento de dreamjobstart va a estar disponible hasta el próximo martes si es quincena el martes este 15 de marzo van a poder hasta ese día tener acceso pero lo más interesante es que damos un bono cada día el día de hoy hay un bono hasta las 7 8 de la noche no recuerdo a las 8 de la noche se termina el bono de que les estamos regalando una llamada 1 a 1 de 15 minutos esta llamada es estratégica con la intención de que solucionemos el problema en cuestión de 15 minutos que está pasando con esta llamada hemos ayudado a muchos candidatos y le estamos regalando a la gente que se une al curso de empleabilidad acelerada las personas que ya se unieron hasta el día de hoy antes de las 8 de la noche al momento de inscribirse solo nos tienen que mandar un mensajito para agendar esta llamada cuando ustedes la requieran coordinamos agendas y listo así lo hacemos así que dice Héctor las mejores las mejoras y beneficios vienen cuando decidimos tomar acciones no importa cómo pero siempre hay una forma de empezar a hacer el cambio esa es la mentalidad de Héctor esa es la mentalidad de un candidato ideal y si tú eres un candidato ideal si alguien que está viendo este video quiere ser un candidato ideal quiere esa transformación nos va a encantar verlos dentro del curso de empleabilidad acelerada esta simplemente fue una una pequeña probadita de cómo pueden llegar a alcanzar trabajos en otros países pero hay un tema mucho más profundo de cómo buscar trabajo en otros países que se los damos más a detalle en un bono especial que vamos a dar las personas que ya forman fuerte del curso de empleabilidad ok Juan Carlos dice ¿a dónde mandamos el mensaje para agendar la llamada? Juan Carlos si tú ya tú ya eres parte del curso de empleabilidad entonces tienes nuestro correo mándanos un mensajito en ese correo de hecho de hecho al ratito Juan Carlos también vamos a enviar un correo explicándoles cuál va a ser la dinámica para que ustedes agenden también su llamada esta llamada no tiene ningún costo no es no es tampoco algo que nosotros que vamos a sacar provecho les queremos ayudar y queremos entenderlos y queremos justamente proponer esto para las personas que ya se han inscrito y el día de hoy creo que hay no me acuerdo cuántas pero son llamadas de 15 minutos si no me equivoco Jimena es hasta las 8 de la noche Vic los que se inscriban hasta las 8 de la noche tienen esta llamada de 15 minutos entonces nos va a encantar tenerlos dentro del curso en prioridad acelerada pueden entrar a dreamjobcompany.com diagonal curso ahí se pueden pueden ver más acerca del curso tomar el bono especial que estamos dando el día de hoy y pues bueno mañana nos vemos mañana a las 12 les vamos a mandar un mensajito para que se conecten mañana vamos a hablar para todas las personas que tienen dudas de si el curso les va a ayudar si tienen más de 40 años vamos a invitar a una persona súper especial que tiene más de 40 años para que vean su experiencia vean lo que hizo y cómo tuvo resultados ok Cristi si estás dentro del curso de empleabilidad acelerada ahí tienes nuestro correo electrónico donde te hemos estado mandando todos los correos para que empieces a tomar el curso vale les mandamos un súper súper fuerte abrazo nos vemos mañana otra clase sorpresa a las 12 de la tarde y esto aún no acaba ok inscríbanse a este curso que las puertas se cierran el próximo martes 15 de marzo a las 12 de la noche les mandamos un súper fuerte abrazo disfruten su fin y están a solo un paso del trabajo de sus sueños un abrazo